Bueno, se genera cierto tipo de nerviosismo, la ansiedad que genera un partido tan importante, una final no se juega todos los años, el escenario que vive el jugador por todo lo que se genera, una final creo que lo hace especial y nada, pero en el fondo creo que es lo que más el jugador de fútbol quiere vivir, una final, las horas previas, esa ansiedad que se convierte obviamente en pensar mucho en el partido, en estar permanentemente pensando en la hora de saltar a la cancha y todo lo más importante es que es lindo para el jugador de fútbol. Buenos días para todos, sí, así mismo como decía mi compañero Pato, yo creo que seguramente ellos tratan de estar con mucha ansiedad, nerviosismo para el partido, tratar de disfrutar al máximo el día a día y lo poquito que queda para el día sábado y yo creo que van a ser un gran partido, tener a la familia cerca es muy importante, es un plus muy lindo para poder disfrutar de esta clase de partidos, como se dice una final única y tratar que los muchachos puedan hacer un gran partido el día sábado. Buenos días, muy buenos días con todos, como decían mis compañeros, creo que con la ansiedad de que los muchachos que quieren ya jugar el partido, demostrar, sacarlo adelante, creo que es el negocio también de dar un alegrón al hinchado a primer héroe para el país, creo que esas son las dos pruebas que uno antes vivía, de estar motivado y sacarlo todo adelante a la base. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mateo Ortiz de Liga TV les saluda. Justamente Liga queda campeón frente a equipos brasileños en tres torneos internacionales, ¿cómo analizan ustedes a Fortaleza, un equipo brasileño, y que Liga ya sabe lo que es ganarle una final a estos equipos? Es difícil, un partido de una final que mejor va a hacer las cosas para adelante, Fortaleza ha venido haciendo un papel interesante en el torneo y los muchachos de Liga también, así que va a ser una lenda final y esperemos que Liga al final pueda levantar la copa y darle al gran competidor a todo el país. Sí, ya como sabemos los equipos brasileños cómo juegan, yo creo que ya, como se decía, hicieron un gran torneo los dos, Fortaleza tiene también grandes jugadores como Liga, va a ser una final, las finales son diferentes, sabemos cómo son los partidos de finales, tratar de que los muchachos, como decía antes, puedan hacer un gran partido, estén bien concentrados, saber que no hay que desperdiciar ni un minuto, y bueno, así como estaba diciendo, conseguir, que es lo más importante, llevar la copa a casa, que eso es lo que la hinchada y toda la gente y un país está esperando. Bueno, se enfrentan los dos mejores, sin duda que estar en esta instancia es que, bueno, hicieron un camino largo, a nadie le regalan nada en estas instancias de un torneo tan importante como una copa sudamericana, si bien es cierto, las otras finales, Liga tuvo la oportunidad de ganar, quizás fue un equipo con mucho más nombre que este, Fortaleza, pero siempre va a ser duro, siempre va a ser complicado, los brasileños tienen siempre jugadores desequilibrantes, jugadores que son distintos y hay que tener mucho cuidado, yo creo que Liga en sí tiene un gran plantel, tiene grandes jugadores, yo podría decir, desde afuera un poco el favoritismo lo podría tener Liga, pero esto es fútbol y hay que estar siempre con los pies sobre la tierra y que en las finales hay que jugarlas. Buenos días con todos, bueno, Paul, Pato, Rambert, para ustedes también, bueno, fueron la última generación que jugaron una final internacional con las nuevas generaciones, Sebastián González, Óscar Zambrano, ¿han podido conversar un poquito, conversar con el grupo a horas de lo que están por vivir una final, para algunos su primera, inclusive su primera final como profesionales? No hemos hablado mucho, hemos saludado a los muchachos, por ahí con quien más conversamos es con Dida, con los que por ahí pasaron, que jugaron con nosotros, ¿no? Porque siempre le digo ahí a aquel, creo que está más viejo que nosotros, pero sigue tapándonos. No, yo creo que hay plantel, hay jugadores experimentados y los jóvenes lo están haciendo muy bien, entonces seguramente ahí saludaremos con casi todos, poder apoyarlos desde donde estamos, porque yo sé que jugar una final es algo hermoso, lindo y bueno, yo creo que lo tienen que disfrutar y poder demostrar cada jugador lo que sabe hacer y por qué están ahí, ¿no? A ver, hablar con, solo con, como dice Ramer, con Dida, que tuvimos la posibilidad, antes también yo he hablado con Sebas, un muchacho que vive por mi barrio, y le aconsejaba, ¿no? Que ahorita tiene que disfrutar, es joven todavía, tiene esa posibilidad, estar en una final, como dice Pato, no todos los días se da, todos los años, y lo importante es aprovechar y que puedan sacar eso adelante. Bueno, es importante sobre todo el tema de que hay jugadores jóvenes, chicos nuevos que hoy se han convertido en jugadores importantes para el equipo. Hemos tenido pocas oportunidades de conversar, la verdad, dentro del plantel, con los jugadores, con la mayoría hemos saludado, pero, bueno, te puedo decir, yo lo tuve a Oscar en la SU-17 como jugador, siempre creí que tenía condiciones para ser un gran jugador de fútbol. Con Sebas hemos saludado, hemos seguido su carrera porque seguimos al equipo, condiciones de sobra para estar en el plantel, estas son instancias donde, obviamente, el jugador se va haciendo y va teniendo experiencia de jugar un torneo tan importante como este y creo que, bueno, el plantel en sí está equilibrado con gente de experiencia, con gente que le puede dar ese soporte a los más chicos, más allá de llegar a una instancia como esta que creo que todos la anhelamos y todos la queremos y queremos tener la posibilidad de jugar y estar en capacidad, lo más importante es que Liga tiene esos jugadores jóvenes que van a ser, obviamente, referentes del plantel.